¿Has pensado que el levantamiento de pesas solo es para físico-culturistas o para cierto tipo de atletas? Pues, en el video de hoy vamos a descubrir que definitivamente no es cierto, y que no importa quién seas, deberías incluir alguna de estas variaciones de levantamiento de pesos en tu rutina de ejercicios. Seguramente aún te resistes y dices, espera Jonathan, yo entreno corriendo largas distancias consistentemente y le agrego levantamiento de pesos ligeros en la semana, pero siempre es con cargas bajas, tal vez incluya alguna rutina de yoga. Bueno, debo decir que no es suficiente. Hablaremos de este tema mientras analizamos los músculos, el envejecimiento y por supuesto hablaremos de cómo añadir este tipo de entrenamiento en tu rutina o cómo crear una. Hoy aprenderemos algo importante, así que, acompáñenme y asómbrense con esto. Ok, empecemos con el por qué. ¿Por qué los músculos esqueléticos necesitan un entrenamiento de resistencia y por tanto, por qué deberíamos involucrarnos? Pues tal vez han escuchado algunas estatísticas sobre el envejecimiento a partir de los 30. Perdemos del 3 al 5% de nuestra masa muscular por década, pero cuando llegamos a los 50, podemos perder hasta el 10% de la masa muscular por década. Es bastante alarmante y asusta pensarlo, pero también podrían pensar, no, espera, ¿se puede combatir o ralentizar el proceso haciendo ejercicio? Y la respuesta es que sí. Es el punto de este video. Aún así, muchas formas de ejercicios no son tan efectivas preservando la masa muscular en comparación a los ejercicios de resistencia. ¿Por qué el entrenamiento de resistencia es mejor preservando la masa muscular que otros tipos de ejercicio? Pues, la respuesta está en la forma en que funcionan los músculos. Vamos a usar el músculo de bíceps como ejemplo, pero no olviden que se puede aplicar este conocimiento a cualquier otro músculo esquelético que deseen ejercitar. Si vemos de cerca este bíceps, notarán que todo el músculo está compuesto por miles de células llamadas fibras musculares. Y también se las puede llamar células musculares. Si uso cualquiera de los dos términos, es exactamente lo mismo. Estas fibras musculares tienen una gran habilidad de contraerse. Y cuando se contraen, se tira del hueso gracias al tendón y eso hace que muevas el esqueleto en cierta dirección dependiendo de qué músculo estés contrayendo. Otra cosa importante que tenemos que discutir al hablar de las fibras musculares es que, si analizamos las fibras de este músculo, veremos que algunas están clasificadas como fibras musculares de contracción rápida y otras como fibras musculares de contracción lenta. Esto es importante para la explicación de la masa muscular. Entonces, ¿por qué los diferentes tipos de fibras son tan importantes cuando hablamos de la reducción en la masa muscular al envejecer? Bueno, hay que repasar las características de los tipos de fibras y luego unirlo todo. Las fibras musculares de contracción rápida, como el nombre indica, se contraen con mayor velocidad y fuerza y tienden a tener mayor diámetro que las de contracción lenta. Una de las desventajas que tienen las fibras de contracción rápida es que se fatigan muy pronto. Debemos estar conscientes de la anatomía y fisiología para poder clasificar y subdividir correctamente las fibras de contracción rápida, pero eso lo haremos otro día. Las fibras de contracción lenta lo hacen con menos velocidad, menos fuerza y tienen un menor diámetro, pero no se fatigan tan rápido. Son excelentes para las actividades de resistencia. Entonces, ¿cómo se relaciona con la reducción de masa muscular por envejecimiento? Bueno, cuando la masa muscular se reduce, no ocurre de forma uniforme en ambos tipos de fibras. Me refiero a que no siempre es el 50% de la reducción de masa muscular en las fibras de contracción lenta y otro 50% de las fibras de contracción rápida. De hecho, ocurre con mayor frecuencia en las fibras de contracción rápida. O sea que perdemos en una mayor proporción las fibras de contracción rápida comparado con las de contracción lenta. Y probablemente esto les genere aún más preguntas. ¿Por qué se pierden con mayor proporción las fibras de contracción rápida en comparación con las de contracción lenta? Pues, una parte de la respuesta tiene que ver con la secuencia en que nuestro sistema nervioso recluta las fibras de contracción lenta en comparación a las fibras de contracción rápida. Esto nos ayudará a entender por qué ciertas actividades hacen un mejor trabajo reclutando o comprometiendo fibras de contracción rápida. Abordemos esto hablando del sistema nervioso, el reclutamiento motriz y lápices. ¿Cómo es que el sistema nervioso y las unidades motoras nos permiten entender mejor por qué perdemos una mayor proporción de fibras de contracción rápida? ¿Y qué quise decir cuando hablé de lápices? Bueno, aquí están los lápices y esto representa las fibras musculares como los bíceps. Pueden ver que se parecen mucho al bíceps real. Pero, en realidad estamos usando esto para poder entender las unidades motoras y las de reclutamiento. Imaginemos que este es un bíceps completo con un corte transversal y que cada uno de los lápices representa una fibra muscular individual. Las que están pintadas con un marcador negro representan las de contracción rápida y las que no tienen color representan las fibras de contracción lenta. Quiero mencionar que podríamos estudiar los músculos individuales en este cuerpo y podríamos ver que cada músculo tiene una proporción diferente de fibras de contracción rápida y de contracción lenta y, de hecho, cada individuo tiene proporciones diferentes. En fin, podríamos pensar que el músculo que tiene mayor proporción de fibras de contracción rápida son los que mayor tienen riesgo en reducción, pero no nos concentremos en eso, sino en la forma en la que cada una de estas fibras se recluta y eso nos puede ayudar a elegir nuestra actividad. Retrocedamos un poco y vamos a definir qué es una unidad motora. Una unidad motora es una neurona motora y la fibra muscular que la controla. Hay dos detalles importantes. Uno, hay que entender que cada músculo está subdividido en múltiples unidades motoras. Por ejemplo, este grupo de fibras de contracción rápida tienen su propia unidad motora y, si observamos por acá, hay un grupo de fibras de contracción lenta y tienen su propia unidad motora, todas controladas por neuronas diferentes. La otra razón por la que es muy importante es porque existe algo llamado el principio de todo o nada. Lo que este principio dice es que cuando una neurona motora dispara o envía una señal, cada fibra muscular se contraerá a su máxima capacidad. Y ahora pueden entender lo importante que es tener unidades motoras individuales, es decir, que el músculo se divide en múltiples unidades motoras. Porque imagínense si no, ¿qué tal si tuviéramos una neurona motora controlando todas las fibras musculares por músculo? Sería una gran unidad motora por músculo. Pueden ver que sería muy complicado que la señal llegara a todo el músculo porque cada vez que una neurona motora dispara, cada fibra muscular debe contraerse y estaríamos contrayendo a máxima potencia cada músculo del cuerpo. Y eso dificultaría el control de la fuerza, ¿no? Pero como tenemos divididos todos los músculos en unidades motoras individuales, ayuda mucho a modular nuestra fuerza de acuerdo a la actividad que estemos practicando. Por ejemplo, si estoy levantando una mancuerna o una barra. De hecho, usemos ese ejemplo. Digamos que estoy levantando una mancuerna. Levantando una mancuerna y la voy a comparar al levantamiento de una pesa. Quiero retomar para que quede claro porque lo mencioné hace un rato, que las unidades motoras se subdividen en unidades motoras de contracción rápida que pueden ver y las de contracción lenta. Tenemos una unidad motora aquí y otra unidad motora por acá. Pero no vamos a mezclar y confundir las unidades motoras. Unidad de contracción rápida, unidad de contracción lenta. Y lo que vemos es que cuando empiezo a levantar el peso, comprometo a los músculos. Las primeras unidades motoras que participan son las de contracción lenta. Así que digamos que tengo una pesa de 4 kilos y medio y empiezo a levantarla. Solo voy a necesitar las unidades motoras de contracción lenta para lograrlo. Digamos que aumento el peso a 8 o 9 kilos. Voy a necesitar más unidades motoras de contracción lenta y voy a seguir haciéndolo hasta que haya agotado todas mis unidades de contracción lenta. O sea, que reclute a cada unidad. Y si continúo aumentando el peso, voy a comenzar a reclutar a las unidades motoras de contracción rápida. En secuencia, para poder soportar el peso. Esto nos da una idea de por qué necesitamos mayor resistencia para estimular y comprometer las unidades motoras de contracción rápida. Las fibras musculares de contracción rápida. Otra cosa que podemos intentar, porque nos podemos poner bastante creativos cuando levantamos pesas, es intentar reclutar fibras musculares de contracción rápida y las unidades motoras de contracción rápida haciendo cosas rápidas y explosivas. Por ejemplo, un salto vertical o un sprint a toda potencia. Y algo que quiero agregar sobre nuestro pequeño modelo muscular de lápiz, es que no existe una unidad motora tan pequeña que se componga de una sola neurona motora controlando cinco o seis fibras musculares. Esto es, repito, para efectos educativos. Las unidades motoras, por si no lo sabían, y el bíceps, son más como una neurona motora controlando más de un millón de fibras musculares. Ahora seguro tienes una idea de cómo las fibras de contracción rápida contribuyen a la decaída de los músculos mientras vamos envejeciendo. Y en muchos casos están contribuyendo a muchos movimientos si los comparamos con las fibras de contracción lenta. Ahora, seguramente se les ocurrieron algunas ideas sobre actividades o ejercicios que podrían elegir para estimular o preservar algunas fibras de contracción rápida. Y vamos a hablar sobre esos ejercicios en un segundo. Pero quiero abordarlo desde la perspectiva del estilo de vida o al menos un ejemplo. Digamos que tenemos a una persona en sus sesentas o cincuentas y se mantienen relativamente activos. Hacen varias cosas en su casa, tal vez trabajen en su jardín, cultivando flores. Podemos ver que muchas de esas actividades reclutarían y estimularían fibras de contracción lenta. Pero la gran mayoría del trabajo de la casa o las actividades diarias no requieren el reclutamiento de fibras de contracción rápida. Y si esta persona no decide incorporar una rutina de entrenamiento de fuerza a la semana y sus fibras de contracción rápida no tienen ninguna estimulación por un tiempo prolongado, contribuirá a la pérdida de fibras por envejecimiento. Vamos a llevarlo un poco más lejos. Digamos que tenemos a alguien que hace un poco más que las actividades diarias, que también hace ejercicio. Algunos de los ejercicios que decide hacer incluyen una rutina de cardio de intensidad moderada, está trabajando pero podrían sostener una conversación mientras están corriendo o andando en bicicleta, o tal vez eligieron yoga, o tal vez eligieron algo parecido al entrenamiento de resistencia con cargas más ligeras con varias repeticiones. Para ser claros, no hay nada de malo con ese tipo de ejercicios. Por supuesto que tienen beneficios que generan mejoras cardiovasculares, también de movilidad y flexibilidad, e incluso en la resistencia muscular. Si les gusta este tipo de ejercicios, continúe haciéndolos. Solo que podríamos aderezarlos con algunos ejercicios adicionales para darnos otros beneficios que nos ayuden a conservar y mantener las fibras de contracción rápida. Y otra cosa interesante es que cuesta mucho menos de lo que la mayoría piensa. La cantidad de esfuerzo que requiere mantener y mejorar la resistencia de las fibras de contracción rápida es de 10 a 15 sets por grupo muscular a la semana. Eso no es mucho en mi opinión. Y hay información que muestra que una rutina de 10 repeticiones por cada grupo muscular a la semana es suficiente. Ahora, el peso que necesitamos para este tipo de entrenamiento depende de cuántas repeticiones queramos hacer. Si podemos hacer de 4 a 8, está perfecto. Cuando podamos empezar a hacer 7 u 8 e ir aumentando, vamos a trabajar la fuerza y la hipertrofia muscular. Muchas personas que se quieren concentrar en la fuerza, podrían aumentar el peso para que solo tengan que hacer una o dos repeticiones. El punto es que sea una carga que puedas considerar elevada. Lo que es interesante es que podemos hacer estas rutinas durante toda la semana de una forma creativa. O algunas personas prefieren hacerlas todas en un solo día. Por ejemplo, los atletas de alto rendimiento dedican un día al entrenamiento de fuerza en las piernas porque tienen una gama muy amplia de ejercicios para el tren inferior ya que su disciplina es correr o el ciclismo. Como dije, puedes ser creativo con las rutinas. Ahora, quiero contarle a toda la comunidad de fitness que sí, hay días que se puede aumentar la intensidad porque se deben aumentar la velocidad de la carrera o pueden demandarle más a las fibras de contracción rápida al aumentar la velocidad al correr o en la bicicleta. Pero sigue habiendo un porcentaje de fibras que no estamos comprometiendo. Así que el beneficio de los entrenamientos de fuerza sigue siendo mayor. O podemos ser creativos con algunos ejercicios explosivos. Incluir ejercicios explosivos en nuestro entrenamiento podemos añadirle un toque de diversión porque eso abre las puertas a una gran variedad de nuevas rutinas y ejercicios que podemos hacer. Entonces, recuerdan, cuando mencioné la forma de reclutar fibras musculares, una de las principales es el aumento de la carga. Más carga le añade más demanda y saca más fibras. La otra forma es hacer algo tan rápido y explosivo como sea posible, como correr a una velocidad extrema o un salto vertical. Podemos ser creativos y hacer 10 y 15 repeticiones. Tal vez un día haces squats o una variación de squats con peso y te exiges unas 5 u 8 repeticiones. Otro día puedes hacer box jumps, con lo cual trabajas el mismo grupo muscular de forma explosiva, pero le das variedad y le añades un poco de diversión con tu selección de ejercicios. Para el tren superior puedes hacer bench press un día y al otro día puedes hacer lanzamientos explosivos con una pelota medicinal contra una pared. Podemos hacer muchas cosas divertidas para hacer ejercicio, combinar y ponerte a prueba y divertirte con este tipo de entrenamiento. Vamos a terminar este video con dos ideas. Bueno, uno de ellos es una preocupación. De algunas personas que creen que estos ejercicios harán que sus músculos crezcan demasiado. Seguramente algunos están pensando, ¿quién no querría unos músculos así de grandes? Bueno, pero hay muchas personas que piensan diferente y no les gustaría tener músculos así de grandes. ¿Se puede ganar fuerza sin que los músculos se abulten demasiado? La respuesta es que sí. Esta forma de entrenamiento, este tipo de ejercicios para trabajar la fuerza, no causa una modificación relevante en cuanto a hipertrofia muscular o aumento de volumen. Se pueden aumentar la fuerza sin incrementar el tamaño de los músculos con este tipo de entrenamiento. Las personas que quieren aumentar la fuerza y el volumen necesitan hipertrofia muscular. O sea que van a necesitar más peso y más repeticiones en su entrenamiento semanal. Aumentar repeticiones, aumentar sets, etc. Para aquellos preocupados por este tema, pueden quedarse tranquilos. La otra cosa que quiero mencionarles es la velocidad de los pies. ¿A qué me refiero con la velocidad de los pies? La velocidad de los pies es importante desde la perspectiva atlética, pero quiero que nos enfoquemos en el envejecimiento. Y déjenme hablarles de esto. Tal vez tienen un padre o un abuelo o alguna persona que amen que sufrió una caída a una edad avanzada. Y muchas veces resulta muy doloroso, en especial si se fractura un hueso. A veces escuchamos lo mal que le pasa a alguien cuando se le fractura la cadera. No lo olviden, hablamos de lo que contribuye a la pérdida de fibras, que vamos perdiendo a medida que envejecemos. Estas son las fibras que se contraen con mayor velocidad, dándonos agilidad. Si te tropiezas, si tienes 20 o 30 años, muchas veces tenemos la agilidad suficiente para recuperar el equilibrio y evitar la caída y lastimarnos. Entonces, si conservamos las fibras de contracción rápida, conservaremos la agilidad y reduciremos el riesgo de caídas y tropiezos cuando envejezamos. Podemos hacerlo reclutando las fibras de contracción rápida, levantando pesos pesados. Alguno puede lograrlo haciendo actividades en el gimnasio, como saltar rápidamente o mover los pies de una caja a otra, tan rápido como le sea posible, ayudando a conservar la agilidad de los pies y potencialmente ayudando a reducir el riesgo de caídas. Gracias a todos por vernos, espero que hayan aprendido algo nuevo viendo este video. Los invito a seguir aprendiendo y que busquen nuestros videos aquí abajo. Y vamos a ejercitar las fibras de contracción rápida del antebrazo y los músculos de la mano para que puedan darle clic rápidamente al botón de suscribirse. Y escribir algo rápido en la sección de comentarios. Soné como un nerd. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!